Protesta de presos en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil Los reclusos treparon el lunes hasta los techos de dos de las cinco prisiones que comprenden el Centro Penitenciario de Guayas para mostrar carteles que exigían el regreso del capo José Adolfo Macías Fito, líder del temido grupo Los Choneros, quien fue trasladado el fin de semana a un penal de máxima seguridad. El candidato presidencial de Centro, Fernando Villavicencio, asesinado el miércoles en Quito, había acusado a Fito hace dos semanas de haberlo amenazado de muerte. Las manifestaciones también se produjeron en los exteriores del complejo penitenciario, escenario de las mayores masacres carcelarias que se registran desde febrero de 2021 en Ecuador. Hay un detenido, el detenido está con una motocicleta, con un arma de fuego, estaba con un arma de fuego y fue detenido en el redondel acá muy cercano a la penitenciaria. Más de 400 motociclistas acudieron a las afueras del lugar, por lo que se reforzó la seguridad perimetral. Las autoridades no han informado sobre incidentes ni víctimas. Al momento ha llegado más personal policial, más personal de las Fuerzas Armadas, inmediatamente se ha fortalecido la seguridad en el centro carcelario. La autoridad carcelaria SNAI señaló que presos de Guayas 1 y Guayas 4, que se encontraban sobre las cubiertas, ya fueron desalojados del techo y ubicados en sus pabellones. Macías, condenado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, está recluido desde 2011 y ya había escapado de prisión con otros líderes criminales. Tras el traslado de Fito, circularon por redes sociales videos con mensajes, aparentemente de presos de los choneros y de otros grupos aliados, amenazando con más violencia en caso de que el capo no sea devuelto al reclusorio, donde cumplía la condena con comodidad. Más de 430 reclusos han muerto en las recientes revueltas carcelarias en Ecuador, que figuran en las peores de Latinoamérica.